El zapato, Beto, ahora vamos a caminar Pero no, me lastiman Beto, me lastiman Beto, allá, Beto, anda, vamos a caminar El zapato, anda, anda, anda El zapato, anda Dios mio, pero como puedes Me lastiman Beto, allá, Beto, anda, anda, vamos a caminar El zapato Hola chicos, chao Los amo Hola chicos, chao Beto Chao, decía ella ¿Qué va a ser? También la envidia es muy fuerte Lo bueno es que yo sé lo que soy, como soy y lo que quiero de mi vida Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente chicos Un placer para todos, besito Chicos, estoy en mi horario de almuerzo Chicos, estoy en mi horario de almuerzo Tengo acá mis sándwiches de atún Yo tomar ustedes no tengo ganas, si hay sándwiches Con una rantita La cervecita me encanta Con unos años de salame Pero hoy nos toca, si Miss Universo de 1970 La década del 70 Estamos regresando Estudiamos la década del 70 juntos chicos Pero antes de estudiar esta historia de Miss Universo con la Chandelier Crown Que ya se utiliza en los 70 Con esa coronita de mierda ¿Qué tienen que hacer? Se suscriben, le dan a la campanita Te van a reventar la trompada Bueno chicos, arrancamos entonces con la década del 70 Una década Una década compleja en cuanto a historia No puede ser Seguimos en la Guerra Fría Seguimos absolutamente en la Guerra Fría El mundo se encuentra un poquito más relajado El mundo Pero seguimos en Guerra Fría ¿Cómo está la cosa? ¿Cuándo va a parar todo esto? Las cosas no están del todo bien Entre los norteamericanos y los rusos ¿Sí? ¡Pero para no me toques vos! También hay que entender que tal vez por eso Rusia nunca entró por ahora Dentro de la historia del Miss Universo ¿Sí? No corta ni pincha ¿Qué histéricos están? No existe Sí, no existe Está prohibido Forbidden Que Rusia Claramente ¿Sí? Entra y clasifique Perdón Creo que no las dejan entrar No existe En la historia del Miss Universo Rusia Hasta el momento ¿Sí? No hay guerra Es algo divertido Para mí contestarle a alguien en Twitter Es como jugar al básquet Con una enana La década de los 70 La década de los 70 Vamos a la placa Un joven practicó sexo oral Para que le devuelvan el celular Que le habían robado Vamos a la placa Una placa fabulosa Que yo estuve haciendo Sí, en la década de los 70 Y vamos a empezar a ver Qué pasó Y se te ocurra ¿Sí? El mundo está atravesando Una cuestión de paz y amor Porque te dieron amor Día y noche Contra la pared Del frente De nuestra casa El mundo La moda Está cambiando ¿Quién te vistió a vos? Escada A mí también La década de dictaduras Militales en Latinoamérica Muchas dictaduras Latinoamericanas Porque bueno Eso ya es una anarquía total ¿Eh? Ahí en esos momentos Es cuando sale el ejército A la calle Ahí Y vamos a ver Qué pasaba ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Quién ganó? Se dejo en la imaginación De la gente Chicos En la década del 70 ¿Sí? Vemos Que ganaron En los siguientes países Puerto Rico Marisol Malaret Es la primera En ser coronada Miss Universo De la década de 1970 Primera corona Para Puerto Rico Y una de las primeras veces Que participa Que clasifica a Puerto Rico Está buenísimo ¡Ay! ¡Qué bueno! Carrerona Después Puerto Rico Después chicos El Líbano Con Georgina Rizk ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¿Sí? Después Australia Después Philippines ¿Sí? Gana Con Margarita Morán En Grecia No te afectas Si lo me guste Después Spain Chicos Spain Gana En 1974 Con Amparito Muñoz ¿Se hicieron amigas ¿Cuándo? ¿De qué? En 1975 Gana Finland En 1976 Gana Israel ¿Sí? Con Rina Messinger Finalmente Finalmente Después Trinidad Y Tobago ¿Sí? Va a ganar Miss Universo En la primera vez Que clasifica Es la primera vez Que gana En 1977 Después Sudáfrica En el 78 Y Venezuela En 1979 A ver Fue una década En la cual Fueron todas Mujeres Absolutamente Preciosas Marisol Malaret Fabulosa La chica del Líbano Minón Carrie La de Australia Fabulosa Margarita Ahí Hizo lo que pudo Amparo Divina La de Finland Bueno Al lado de Nelson No había mucho que hacer La de Israel Tampoco es de mis favoritas Pero bueno La de Trinidad De Tobago Bellísima La de Sudáfrica Bellísima Y la de Venezuela Con Maritza Sayalero Espectacular Una década de mises Bellísimas ¿Sí? Ahora que vamos a ver Qué pasaba Ay no sé A mí no me preguntes Please Porque hoy no es mi día Con la porción De la torta En cuanto a continente ¿Sí? Contame ¿Qué es eso? En cuanto a continente Chicos Asia Pacífico La rompe Esta década Porque Logra la corona Del Líbano La corona De Australia La corona De Filipinas Y la corona De Israel O sea Cuatro coronas Tiene el Asia Pacífico ¿Sí? O Oceanía Está todo dentro De esas zonas ¿Sí? Por eso Australia O Nueva Zelanda Entra ahí Bueno Es el país que tenemos Después chicos Norteamérica Con solo una corona ¿Sí? Que es la corona De Puerto Rico Sí que es territorio Que pertenece a Norteamérica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Queda Sudamérica Con una corona La de Venezuela Después tenemos Dos coronas De Europa ¿Sí? La de Spain Y la de Finland Una corona Para el Caribe Que es la de Trinidad De Tobago Y una corona Al fin Para África Chicos Con Este La corona De Sudáfrica De esta chica De Sudáfrica Le robó el novio A su hermana A ver Chica de Sudáfrica Proveniente de alemanes ¿Eh? No es que ganó Dos negras seguidas Como pasa después No se crean No estaba el mundo Tan preparado Para eso todavía Chicos ¿No le gusta el color azul? No, no el suyo Digo Su color Después chicos Vamos a ver Que pasaba Con las clasificaciones ¿Sí? ¿Cuál fue el país Que más clasifica Y crean o no Sigue siendo Estados Unidos Con nueve clasificaciones Pero por lo menos Esta década No gana Una Miss Universo ¿Sí? ¿Y acá? ¿Qué haces? Deficiente ¿Qué te pasa? Ya tenía cuatro Así que bueno Está todo Tremendamente mal Después chicos Clasifica Brasil Clasifica Inglaterra Sigue clasificando Inglaterra Y Israel Con seis clasificaciones En esta década E Israel ganando Su primer corona De Miss Universo Con Rina Messenger Todo, todo, todo Tuneado Todo tuneado Después chicos Le sigue con cinco Argentina Japón Colombia Spain Con una Miss Universo Venezuela Con una Miss Universo Y Australia Con una Miss Universo Yo me siento Sumamente envidiada ¿Sí? Esos son los países Que más clasificaron ¿Sí? Inglaterra Una muy mala suerte Gracias a Dios En algo le va mal A Inglaterra Después chicos Fíjense Israel Australia Y Spain Tienen Fíjense en esto Porque es algo Que va a pasar En la historia De Miss Universo Tengo que darte Una noticia Que ha conmovido Al mundo entero Fíjense que tienen Muchas clasificaciones Durante la década Y finalmente Terminan ganando La corona ¿Sí? Sobre todo El caso De Israel Que venía también Desde la década Del 60 ¿Sí? Empezando con Muchas clasificaciones Creo que Israel Tenía ya acá 18 clasificaciones Entre las tres décadas Son las que triunfan En el fracaso Estas Y bueno Y ya Es como que van Preparando el terreno Van apareciendo De a poco Los países Después obviamente Que también hay sorpresas Como Trinidad y Tobago Puerto Rico Que sin tanta Clasificación Entran y ganan ¿Sí? Pero bueno Estos son tres ejemplos De que Hay países Que van allanando El terreno Para que en algún momento Quede una ganadora Muere por la cámara Si su adicta Después Clasificaciones latinas Chicos Me quedó Puerto Rico ahí Abajo Pero bueno ¡Qué imbécil que sos! Por favor! Ahí Brasil 6 Colombia 5 Argentina Y Venezuela Con 5 Y Puerto Rico Con 3 Clasificaciones ¿Sí? Fíjense que bien Que le estaba yendo A la Argentina En el Miss Universo Chicos ¿Qué pasó? Me muero Me muero Me muero Me muero ¿Qué nos pasó Chicos? ¿Qué nos pasó Chicos? Y muy bien Por Venezuela Pero Brasil Sigue liderando Bajo de Colombia ¿Sí? Después chicos El gráfico de ganadoras Hasta el momento Estados Unidos Sigue con 4 Obviamente no ganó ninguna Esta década Sweden Ganó Ya sus 2 En las décadas pasadas Filipinas Se le agrega una Con Margarita Morán Por favor Brasil Brasil ya había ganado Las dos Finland Se agrega La de Anne-Marie Putemo Después Germany Grecia Argentina Colombia Francia Perú Thailand Japón Israel Gana finalmente Puerto Rico Gana finalmente Australia Gana finalmente Sudáfrica Gana finalmente Líbano Gana finalmente Trinidad Gana finalmente España Gana finalmente Ya dejame de joder O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coronas Fueron Por primera vez Ganadoras de mis universos Y en esta década No hubo tanta repetición No me interesa Lo que me estás contando Si vos podrías acelerar el relato Me haces un favor Después por clasificaciones Chicos Estados Unidos Con 26 clasificaciones Rajá de acá Porque te pongo Una zapatería En el orto Por favor Rajá de acá Pongo una zapatería En el orto Después chicos Brasil con 20 Fabuloso Después Sweden Con 19 Israel con 18 Y al fin Le dieron la corona De mis universos Israel Porque después Vamos a ver Que va a pasar Con Israel Me encanta estar acá Cada vez que me invitan Vengo feliz Es un caso aparte Y bueno Que no venga más Después Inglaterra 16 Germany con 15 Colombia 14 Grecia con 13 Japón con 13 Argentina con 13 Finlandia con 12 Noruega con 11 Perú con 10 Y Venezuela con 10 O sea Que hasta 1979 Argentina tenía Más clasificaciones Que Venezuela En la cabeza De quien Por Dios Y la Virja Miren el trabajo Que hizo Después de ese señor Espejito Espejito Así que bueno chicos Ahí tenemos un cuadro Comparativo De las clasificaciones De la década pasada O sea De 1960 Y de la de 1970 Fíjense que Estados Unidos Se sigue manteniendo Brasil Este Se postula Como segundo lugar ¿Sí? Baja Sweden Al tercero Israel Se mantiene Con 18 ¿Sí? Después Inglaterra Sigue subiendo Alemania También Colombia Sigue subiendo Y aparece en el mapa Cosa que en la década Del 60 Todavía no estaba Grecia Se mantiene Después Japón Se mantiene Argentina ¿Sí? Figura Con 13 Y Finlandia Con 12 ¿Sí? Que también ahí está Para que vayan viendo Cómo durante las décadas Va cambiando Así que bueno chicos Bueno Vamos a redondearnos Vamos Esto es todo Esto es todo ¿Qué les parece a ustedes? No se pierdan El próximo capítulo Que va a ser El Miss Universo De 1980 Y la década Del 80 La década Que cambió Absolutamente Tutti La década Que cambió Absolutamente Tutti Así que Se suscríben Le dan a la campanita Y con un besito Los ama Ok Gracias Los adoro Como la vaca El todo El zapato El zapato Dios mío ¿Cómo puede ser? Me lastimaste ¡Vento! ¡Vento! Anda A caminar El zapato El zapato Miren El zapatos El zapato Miren